Hola, en teoría estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este canal sigue existiendo. Leia Games. Todavía jugamos a videojuegos. O no, pero bueno, ya lo sé. Hoy es un día. Tenías... ¿Dónde está el siguiente? Entre todos los que desgraciado eres. Vale, me quedaba nada. Uy, está el volumen este. A ver. Está un poco alto, ¿verdad? Wait for it. Mezclar de volumen, no. Configuración. Os dejo con este. Hola, hola, hola. Madre mía, me gusta. Al 81. Bájate, hombre. 75. Hola, 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 hola. Jejeje. Y así. Que no me lo puedo creer. Madre mía, bigotillos. Madre mía. He vuelto. Un poquito solo. Ah, vale. Es que me dejé esto a mitad, ¿sabes? Entonces, es tan feo. Me dejé esto a mitad y... Y habrá que acabárselo. Pero luego ya sí que prometo que solo rol, ¿eh? No. De hecho, es que no he dejado de jugar. Es decir... Sigo jugando y sigo grabando gameplays, pero solo en vídeo, porque para un directo de una hora, o sea, hacer solo una hora de directo, no me... Tengo la voz grave. Me cago en la madre que me va. Ok. Voy enseguida, voy enseguida. En cuanto aterrice. Por favor, Mario, aterrice. ¡Ah! Mario, por favor. Mario. No me hagas este feo. Oh, Dios. ¿Qué usas para modular la voz? Que no estoy modulando la voz. Es que tengo el micro jodido. No estoy modulando la voz de ninguna manera. Es que tengo el ruido jodido. El micro jodido. Joder. Espérate. Hola, hola, hola. ¿Ahora bien? ¿Ahora bien? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora bien. Vale, perfecto. Madre de Dios. No uso nada para... O sea, uso un programa para no mudar la voz, pero es que a veces falla y se me pone grave porque le da la gana. Es porque el micro este ya está para tirar. Y no tiene nada, tío. De tiempo. Pero bueno. Ni pute de ver a qué va a estar. Yo no tenía mi... Yo tenía mi guía del Mario Galaxy. 100%. No hay tiempo, ¿verdad? Por favor, que no haya tiempo. Que no haya tiempo, por favor. Necesito punticos de estos que... Espera. Un fantasma. No soy un fantasma. Hay monedas bajo el mar, lo cual no mola. Yo me flipa que la gente piense que... Que pongo la voz grave a voluntad. En plan... No, tío. Es un fallo. Supongo que si no lo sabes tiene sentido, pero pues como... No. ¿Algo? No hay ninguna moneda pura enterrada. Esos te van sacando de... De duda. Madre mía. Qué recuerdos cuando estos directos no los venían. No los veía nadie. Pero jolín. Qué bonito es volver a... A streamear videojuegos. Mi verdadero origen. Este es el Leviator que todos queréis. Pero bueno. Que yo no quería saldar. ¿Esto fantasma? En paz, coño. O sea, no me puede dar. Los veía yo y de momento sigo mirándote tú solo. Gracias. Joder, bigotillos. No te puedes imaginar hasta qué punto te deseo. O sea, sí que... Ha habido momentos en verano o así que... Que había como una persona que se quedaba un montón de rato. Haz. Esto de la época de Hazcar. U otro que se vio toda la serie de Darsus dos. Uno día este mientras otro. Madre mía. Qué coñazo de monedas, ¿no? Pero bueno, está bonito... Tener cinco... Una media de diez espectadores en el rol. Por eso dejé los videojuegos y me puse y me pasé al rol. ¿Y por qué me apetecía jugar al rol? Tu duda es... Vale, se puede llegar. ¿Por qué te quieres tan poco y te pones a buscar monedas de mierda? Porque me quiero pasar el Mario Galaxy al 100%. Y luego ya me pondré a buscar otro videojuego. Evidentemente. Porque si no me he terminado un juego no me voy a empezar otro. ¿Qué estás diciendo tú, bigotillos? No soy capaz de llegar ahí. Ah, que las atraigo. Desde Juan. Eso es nuevo. ¿Qué me salgo? Minero Games. No, porque Minero es parte de Levilla. O sea... Es que... Levilla no es de Levillator. Es al revés. Levillator es de Levilla. Es una... No voy a... No es momento. De cuestionar nuestros orígenes. Pero sí, sí. Yo agradezco que Josema nos haga un poco esto. Porque estamos sin video ya. Y ya es que... Gestionarle Villagames es ya una cosa de... De mi propio... De mi propia salud mental. O sea, no... Sé que nadie lo ve ni nada. Pero me apetece que los videos sigan estando en su punto. A la hora. En el momento en que toca. Si tú lo ves... En realidad, si ves el canal de YouTube... Ves que todos los días subimos video... Los videos se mantienen en la misma... Regularidad. Siempre que se acaba una serie subimos otra. Y todo eso es por nuestra... Por mi simple salud mental. De que me apetece seguir haciéndolo. Y es una cosa que me gusta que esté hecha. Independientemente de... De nada. Yo sí que soy de esas verdaderas personas que dicen... Aunque... Aunque no me vean... Yo lo hago por divertirme. Hay gente que decía... No, aunque no me vean... Yo lo hago por divertirme. Y enseguida se cansaba y dejaba de hacerlo. Yo llevo... Siete, ocho años haciendo esto. Aunque nadie me vea. Porque me divierto. Siete, ocho años. Yo estaba en YouTube cuando... Cuando Germán Garmendia... Todavía hacía los... Hola, soy Germán y te he puesto... Yo estaba en YouTube... Cuando... El Rubius subió los vídeos de Yuwon. O así. I was the... I was al... Don't talk to me the old magic witch. I was already there. Me van a glorio de eso. De poder... De que yo llevo un huevo de tiempo. Yo no pude, pero también corté muy mi salud. No te da tiempo para editar tanto como quieres. Te me voy a trabajar a la vez. Había un truco que es que yo dejé de editar. Pero no edite, loco. Tú subes luego lo que... Este directo. Luego lo descargo de Twitch y a subir. Y ya está. Si nadie lo va a ver. ¿Qué más da? ¿Para qué lo editas? Si nadie lo va a ver. ¿Queda igual? ¿Cómo cojones llevo a las monedas de abajo? No se podía correr en este juego, ¿verdad? Usa el salto de nuevo para que las monedas purpurias estén lejos. Gracias, hombre. Pero... Como tú dices... Hay una parte de mí que decía que debo editar, aprender. Hombre, si es así... No. Si era una parte de ti que te lo dice, que en plan que nace de ti, pues entonces no viene a crecer. Pero que qué coñazo. Editar vídeos. Paga un editor. De estos que cogen lo mejor y te dan un vídeo de cinco horas y te lo hacen una. Bueno, no. Ese es el editor de él y es el capo, tío. Aunque ese editor hace vídeos larguísimos. Oye, me faltan monedas. ¿Dónde están? En plan... ¿Cómo cojo estas? Ah, espérate. Sí. No llego. Hay que matar al fantasma. El estrés de no hacerlo a tiempo. A mí se me queda el estrés de... 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 ¿Hay que dar una moneda? No. Se me queda el estrés de que yo miro el calendario y digo... Buah. En mayo nos quedamos sin vídeos. Para mayo tengo que tener tantos vídeos grabados. Pero vaya. Como yo siempre decía, grabar al final era una... ¿Cómo subo aquí, tío? ¡Ah! Todo ya. Grabar al final era una excusa para gestionarme más o menos los videojuegos que juego. Y como no me gusta dejar cosas a medias, no me dejo nada a medias. Pero me faltan monedas, ¿no? Puto huevo. No sé si estoy aquí en Speedrun en con esos movimientos. Si fuera Speedrun en este juego lo sabrías. Eh... No, pero... Ven a tu propia muerte. ¿No viene? No. Esto estará por aquí, entonces no. Dios. Además, hoy planeo streamear mucho porque me... Es que me quiero acabar el Game de Galaxy. Para poder subirlo. Porque si no tengo la serie entera no la subo. Porque imagínate que se me borra el ordenador. Explota el ordenador. Si se me explota el ordenador... Y me dejo... Es que también soy incapaz. O sea, no es Tock, pero... Bueno, que no es Tock. Tock es bastante más serio. No es Tock, pero es... Pero soy incapaz de dejarme nada a medias. Pero nada. No puedo dejarme nada a medias, tío. Tendré fondamente a preparar la partida a rol de hoy. ¿Estabas jugando el averno? ¿Qué estabas jugando? ¿Qué estabas jugando y por qué no me has invitado? Ahora soy el rey del rol, tío. Ahora solo juego rol. No me toques. ¿Qué estabas jugando, el averno? Averno. Compañeros. Y los tengo como... ¡Ah! Los tengo como chinchillas. El día que descubras que 5e... Que Dian D es una mierda. Y que tienes que pasarte a daño a un wall. Vas a ser feliz. Digotillos. Muy feliz. El día que descubras que seas uno de los muchos que descubren la verdad. De daño a un wall. Vale. ¿Dónde están las monedas que faltan? Me quedan 5. Pero aquí no están. ¿Verdad? ¿Qué es con mi grupo, amigos? Aprenden un nuevo sistema. PBTA. No se aprende. ¡Eh! He visto una. Se vive. Pero me siguen faltando 4. ¿Estarán aquí? No. Voy a mover la cámara. Ah, no. Salvo tú, no tengo a nadie que juegue. Sí. En estas netcon ha habido un montón de partidas. De PBTA en general. Oye, ¿dónde está esto? ¡Epa! Si es de verdad. Está llenísimo de motos últimamente. Es que no paran de pasar. Es un infierno esto. Las plantas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Las he visto! Estaban aquí, ¿verdad? ¿Las 4? Sí, están las 4. ¡Ah, no! ¡Hay 3! ¡Me cago en la mar y me va a parir! ¡Me falta una! ¿En serio? ¿Me falta una? Pero esto es un infierno. Es una caja del Crash Bandicoot. Debajo del barco pegado a este. A ver. ¡Ahí está! ¡Ah, amigo! All right. Gracias. Magnífico. Magnánimo. Súper, súper... No hay guapas. Paso de fingir que estoy hoy habilidoso con la lengua castellana. Pues estoy preparando, porque soy idiota y soy incapaz de no preparar partidas nuevas. Una partida de un sistema, que es un PBTA, pero es como de sentimientos. Es como de llorar. Porque es de gente que tiene un drama que va a un bosque a pedir un deseo. Un bosque de los sueños. Y entonces puede hacerse real o puede no hacerse real y depende de lo que hagas. Y sé con quién lo voy a jugar y va a ser un drama y ojalá nos pongamos a llorar. Vamos, yo quiero llorar. Todavía no he llorado jugando rol. Ojalá. ¿Por qué no? Eso no ocurre. Cagendeo. No, no, no quiero detenerle a un adorno. Algún día ocurrirá. ¿Sabes qué? Es un coñazo tener que bajar. Así es que no te puedo pagar a un pokepiés mil y pico. Es un coñazo tremendo tener que bajar a por el... En mi partida rol hemos llorado. Tengo un coñazo súper bueno. Los jugadores somos de damas. Yo... No. Nunca. Una jugadora mía, sí. Mi objetivo es que lloren todos los del precio de la vida. Y más o menos creo que lo conseguiré. Bueno, todos no. El corey se es un asco. Y corey también. Pero... Pero vaya. A mí nunca me ha llegado una partida así que me toque la patata. Ojalá algún día alguien me dirija a algo así, pero... No creo que ocurre. Porque soy eterno, máster. A ver. Antes de esto voy a hacer una cosa. Calla, coño. Pero hoy tiene pinta de todas esas cosas muy a risa. Y los jugadores que pueden meterse en el drama. Un poco. Sí. No, no mezcla. O sea, él separa muchísimo entre Roll y... Y que él es corey ahí sentado en una silla. No, esto no es así. Pero vaya, que no hay nada malo en ello. El corey se simplemente es que es muy sosaño. Pero... Que ya está. No hay nada malo en ello. Entonces... Sí, o sea, cuando juega... Es decir, no. Cuando tú juegas a veces estás completamente dentro. Pero es corey sentado en una silla jugando. Que vamos, con todo el amor a corey. Eso no significa que no se meta. O que no interprete. O que no sea un gran jugador. Es un grandísimo jugador. Pero no llega a meterse tanto. Y también porque él no es tan sensible de llorar. Déo. El Amor. Vamos a hablar del sistema de vida de Mario. Estoy haciendo esto porque puedo farmear Como doscientas monedas O sea, trozos de estrella Y esto es la mejor galaxia para pillarlos Ah, no llego Yo vi el diseño mal de Eric Claro, todo el mundo lo ha visto Pero mola, el vídeo está súper chulo Pero sí, sí, está mal Las vidas de... Las vidas de Mediogás están mal Y yo también No es una cosa que de chaval piensas Es como, bueno, ya está Hay vidas y... Pero es que si eso no van a pegar Incluso tendría más sentido si te... Ay, si te quitarán monedas estrella O sea, monedas estrella Estrellita de estas Y en el... Pero Nintendo va a tirar muchísimo Cada vez más Y de hecho ya va a ser que nada Que no haya ningún tipo de penalizador Por morir Porque ahora casi todos los juegos Madre de Dios, qué malo soy Casi todos los juegos Te hacen autoguardado De los de Mario, digo Te hacen autoguardado al segundo Tampoco esperan nada Zonito 200 O sea que... Solo con... Solo con intentar llegar a la estrella La voy a enviar todas ¡Ay, no! ¿Pero por qué soy tan malo? Poca práctica llevo ya Lo difícil es dejar a la estrella Sí, sí, sí No lo... Buah, pero es que no sabes lo bueno, bigotillo Es que no estás preparado para esto Una vez te pasas las 120 estrellas con Mario Te haces el juego con Luigi Y el juego con Luigi Es más difícil Es más difícil Porque Luigi tiene como un freno Por favor, que soy ridículo El juego con Luigi es Mucho más complicado Para que tengas un sistema de castigo Por vida Si te castigo a los clientes Y no mando ¿Puedo salir? En plan... Voy a ir al planetarium ¿Se me guardan? Las estaciones de 78 No, verdad ¡Ay, no! Claro, no se guardan Claro, no se guardan ni un poquito Bueno, no he perdido tampoco mucho Que hay un E-Game Plus O sea, yo Pasártelo con Luigi Y entonces ya con Jair La última estrella con Mario Y la última estrella con Luigi Y esa es mi idea Porque nunca lo hice en la Wii De todas las veces que me he pasado este juego Nunca lo he conseguido en la Wii Y me apetece hacerlo Pero esto es de los poquísimos Poquísimos, poquísimos juegos Que me hago al 100% Porque soy idiota No por otra cosa Si fuera un ser inteligente En cuanto a Mateo Bowser Uy, se ha dejado de jugar Como hice con el Sunshine Porque el Sunshine No me gustó Porque Mario Sunshine Tiene cosas muy malas Se nota que Mario Sunshine Es un intento de esto Una precuela necesaria ¡Pero por favor! Sincapaz, ¿eh? ¡Pero hombre de Dios! ¡Pero no! ¡Basta! O sea No es tan complicado Extraponer una línea recta ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por favor! ¡Pero esto es muy ridículo! ¡Que yo me he pasado esta galaxia ya! ¡Que me la pasé sin pensar! Como ya lo bicié Porque cojo la vida ¡Que menos mal! ¡Nya! ¡Uy, por favor! ¡Pero no entiendo! ¡Que me... ¡No! ¡Que me... ¡Oh! ¡Que me pasa en la cabeza! ¿Que ocurre en mi mente de primate? ¡Vamos por Dios! ¡Vamos por Dios! ¡Ah, que van tres! Vale, van tres Y luego paran Aquí es donde pillas Un huevo de ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no De hecho Mario ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no chief ¡Ah, no, 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 no ¡Uh, increíble! Entonces la idea es Morir ahora Han hecho aposta, eh Ahora ponen fuego, estás acabado ¿Qué me ha pasado acá? Porque ahora te mueres pero ahora apareces aquí Entonces tienes todos estos puntillos para sacar ¡Hacks! Tuve que buscarlo porque no me acordaba Donde estaba la galaxia esta O sea me acordaba que había una galaxia En la cual sacabas 80.000 de estas mierdas ¡Ay Dios! Espera, no me muero ¡Uh! 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 ¡Ay Dios mío! Por cierto, huelga decirlo Pero si alguna vez te tienes que suscribir a un canal de Twitch Que no sea este Que sea, que sea Leviarrol No por, a ver, no por, no por, no por, no por Josema Porque, bueno, pobrecito Josema, Josema no se lleva nada de Leviarrol Solo me lo llevo yo Aunque también tengo que pensarlo en repartirlo con Brick Pero bueno, Brick Pero vaya, vaya Si te tienes que suscribir, suscríbete a este Ah, Leviarrol A este no Que este no Tengo yo muy claro Que nunca más voy a volver a conseguir El cómputo de 100 euros En el otro estamos ahí, ahí casi Pero vaya que me da igual No veáis Ben-Hur Dice mi novia No veáis Ben-Hur Yo me he visto las dos, loca Ben-Hur, buenísima, eh Ben-Hur Una historia del cristianismo No tiene nada que ver con el cristianismo Eran mil, ¿verdad? Llega tarde, ahí la pusieron Siempre Ese meme, yo no lo conocía Yo era ajeno a él Pero sí es verdad Siempre ponen Ben-Hur en Semana Santa Porque nunca la Nunca, o sea, yo no veo la tele Entonces, nunca había visto Ben-Hur Ni sabía lo que era Hasta hace nada En la pandemia me la vi Y ahí está Resulta que es real El meme Que siempre la ponen en Semana Santa ¿Por qué? Porque sale Cristo Pero Es una película que tiene cero que ver con Con el cristianismo Que está ambientada en Calla, coño No quiero ir al túnel de mierdas Que sale Cristo al final Un momentito Y hace Hola, buenas noches Pero no Que no es de Ver O sea, la historia está bien Mola bastante Es un poco Conde de Montecristo Lo de siempre Pero la parte de las galeras está bien Y todo esto Las cuadrigas son épicas No está mal ¿Por qué veis la tele todavía? La tele murió Eh, pero no me habían dado una Pero no He comprado el com... Me cago en la madre He comprado el cometa Pero he salido del juego Entonces no cuenta Ay, Dios La tele murió Pero es que estaba Tocómosle sozado Y mi padre tenía el control del mando Yo veo Las noticias Pero vaya que Como si no existieran Como no sean mil Como sean dos mil doscientas Te cojo y te... ¡No! 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 No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Es aún mejor! ¡Este pavo requiere que le des 20! ¡O sea! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Soy retrasado! ¡Tremendo gilipollas! ¡Esperate al nivel 1! ¡No! ¡Porque el nivel 1 es un coñazo! ¡No! 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 Mi novia no entiende por qué ¿Por qué no puedo salir de aquí? Quiero salir, no quiero, no quiero ¿Por qué no puedo? ¿Cómo se sale de aquí? Por favor, basta, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí en esta gala? ¿Por qué me he hecho esto? ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Coger el nivel 1, como bien tú has dicho Oh, por favor Este sufrimiento, no, no Pero por favor, que es mi retorno a los gameplais No merezco Es que ni un trozo de estrella, ¿eh? Ni uno Es que ni uno Ni he hecho aposta, amigo Me da nivel 1 Mira, me da nivel de fuera Que es más divertido No quiere decir que te lo dije Que no me voy a ir a nivel 1 No, me voy a ir a este nivel Que es más divertido Aunque era bastante complicado A lo mejor muero No es imposible Es que también soy idiota ¿Por qué le doy los trozos de estrella Al 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 Subnor Gigante Si es que todavía no tenía Bueno, aquí todo esto Ahora ya está 5 ¿Me puedo ir? No, me lo tengo que pasar Voy a coger Claro, necesito 25 En total No, hombre, no ¿Estás entero? No Este nivel siempre me da hambre En plan Ganas de sentir el sabor del chocolate en mi boca Como el Guau, yo era incapaz De jugar En la Nintendo DS ¿Vale? En el Mario Kart Había un nivel que se llamaba Montañas Chocolate O algo así No me acuerdo el nombre Y el terreno estaba hecho como de Choco Crispy Era como Ah, era como chocolate Y yo lo veía a ti Me dio unas ganas de comer Choco Crispy Pero que no podía con ellas Era un antojo de embarazada Inaccesible O sea, no inaccesible Porque cogía y me comía mucho Choco de bris Choco de mierdas estos Pero Pero ahí estaba Ese mundano deseo Ese Esa aberrante necesidad básica De Bueno, Mario, por favor Acabemos con esto ya ¡Ay, Dios! Estoy forzando muchísimo a Mario Ahora te leo Ahora te leo Estoy concentrado Tiene que destruir los helados Ya de tarnia Entre sabores de acentado Y me están dando un poco de hambre No me gu... Bueno No me gusta El... El... El hambre iba a decir No me gusta el helado O sea Prefiero como otras cosas Déjamelo así No he guardado Como ahora me mate No sé cómo ¡Tú! Cómeme esta Ahora ni sub ni canal ni al otro Yo soy pro tarta A mí el helado Está muy frío Por cierto También tengo que pedir perdón Hace mucho que no me he suscrito A tu canal Pero es que el prime Se lo doy a los de iniciativa Más cuatro Y me he suscrito a otros Pero... En algún momento Ahora que más o menos Me puedo permitir Suscribir algún canal o dos al mes Dentro de... El mes que viene Te bujo a ti Y es una mierda Porque... Bueno, no, no Porque el mes que viene Tengo que irme a quedar el rolero Ya Al rincón del de 20 Que son canales roleros Que he empezado ahora Y así me cazo el... Me cazo el... El icono de fundador Que mola un huevo Ir cazándolos Ir viendo cuando un... Cuando un canal va a pillarlo Para... Para robárselo Y así tienes de un montón De canales Y siempre te ven ahí Como el fundador Solo porque te sugiriste En el momento indicado Entra una comunidad game Bastante guay Uff Que pereza Es que soy una social Yo no me llevo bien con nadie Josema varias veces lo dijo Vamos a unirnos a una comunidad No sé qué No sé cuánto Este sí que tenía tiempo ¿Verdad? Madre mía Si no quieres ir tú solo por la vida Leen por culo A la comunidad de Soy una social Tengo una comunidad rolera Y ni siquiera Porque no estoy dentro de ninguna O sea A ver Sí Estoy en varios discords Al final Al final te acaban conociendo A poco que Que sigas a la gente en Twitter Tal Al final se te conoce un poquito Pero no a nivel Al final Que nos conocemos todos En Twitch nos conocemos En Twitch rolero Nos conocemos En Twitch rolero hispano Nos conocemos casi todos Y es una comunidad muy agradecida Para entrar De hecho me apetece seguir Ah Invitando a gente al asentamiento A que se vengan a jugar En plan Gente que Sé quiénes son Solo les tengo de Twitter He visto alguna partida suya Y tío Me apetece que jugaran No le he preguntado a Corei Cuanto Cuanto se sacó De subs Y de bits Y de todo Por el directo ampliable Pero una burrada Le salió muy bien Pero ahí se lo ha montado Muy bien Uh Estoy oyendo música Para un Para una partida Me gusta mucho esta canción Nunca la había pensado Me tengo que poner tío Lo que pasa es que En el mundo conocido No hay volcanes Creo que no hay volcanes Pues me va a ser envidioso A ver Que no es normal Pero vaya Yo sé Como ya no soy gamer Ya no compito En esa Ya no me roba No me roba No me roba público Juega en otra liga Me envía sana A mí Me da Sabes que me da mucho asco Pero Pero no sé Os quiero Y supongo que no puedo deciros nada Sabes que da mucha rabia Todas las mañanas Cuando miro el twitter Buenos días Me voy a rir de ti un poco ¿Vale? Buenos días Hoy me he levantado algo cansado Y no voy a hacer streaming Pero no os preocupes Pero no os preocupéis Porque mañana estaremos ahí a tope Gif Amigo Anuncia tu streaming Pero Pero si no haces streaming No No hace falta ¿Sabes? Me das con a mí también Pero si tú lo haces Desgraciado ¿Cómo te va? Pero si eres un desgraciado A mí es que me hace desgracia Pero es como Pero que haces Hombre Y corre igual Buenos días Hoy no sé qué No sé cuánto Pero tío También es que yo Yo Como Cosa muy mala A mí la Soy muy egocéntrico Y las cosas que dicen los demás En principio No me suelen importar Entonces como Ah Guau Paso en medio Entonces cosas como Oye como vuelvo Ahora tengo que volver por ahí ¿Verdad? Entonces cosas como esas Me da como Pero a nadie le importa O sea Si yo anuncio algo en Twitter Es porque creo Estoy siendo súper cruel Pero vaya que Súper Súper cruel Sin razón Pero vaya Soy sincero Soy un negocio Para las redes Nunca he querido destacar Y ahora debo Ah Ay no que me quemo Quiero perder el El segundo círculo Esta es la estrella 119 Luego eso nos queda La de Los tozados Oso Los gamers Hablamos en primera persona Hablamos en Primera persona Del plural Es decir Ah Pero Ah vale Joder que asco Es decir Acabo de decir Indirectamente Involuntariamente Bueno Solo nos queda Una moneda Pero no A ti no te queda Nada Solo a mi Pero todo el mundo Lo hice Vamos en primera persona O sea Incluyendo a los viewers ¿Por qué? ¿En qué momento? Quiero darle bomba Porque no sé Su cliente me va a dar Y me va a dar Esa es la pauta No Ya está Si mola Pero me hace mucha gracia El Buenos días chicos Esta mañana No sé qué También entiendo Que por ejemplo Agradecer Al final del streaming Está guay ¿No? Si por eso Muchas gracias Por la sugerencia Y todo eso Está chulo Pero Yo no lo haría Porque yo Mi youtuber No publico Quieras o no Participamos Ah vale Por la primera persona Eh No te mueras Mario Por favor No te mueras No te repetí La estrella en cera Estamos aquí charlando Hacia el día Este más ameno Bueno Es una manera De verlo Ah Está aquí Pero los youtubers También lo dicen Porque yo grabando Vídeos también lo digo Como youtuber Como streamer Brillo un huevo ¿No? Pero es que sí Pero es que Tengo la luz A ver Ja 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 No Sigo brillando Ahora ya está Estoy en una puta cueva Es una manera Que ellos han impuesto ¡Hemos! ¡Hemos! Que por lo largo que parezca Sí O sea ¿No son reales? Pero yo sigo Tiendo 700 Suscriptores en youtube Y mi objetivo Era llegar a los mil Ya como meta de Quiero llegar a mil De que no signifique nada Porque no me ve nadie Son cuentas Muertas O cuentas muy antiguas Que se suscribieron en su momento Y se olvidaron Pero ahí están Mi objetivo es llegar a mil Pero qué desgraciado Que por un trozo de este Ya no me lo perdonas ¿Eh? ¿Qué te costaba Que la galaxia tuviera medio Paseo culo menos Paseo letal Va a ser un horror ¿Verdad? No contento con lo contenido Que estoy teniendo Los vídeos que van y vienen Guay guay No sé Yo con el rol Estoy súper Súper feliz Pero bueno Yo siempre he estado feliz Incluso con Con Levia Games En sus peores momentos De horas y horas Con un solo vídeo ¡Ojo! ¡Ojo! Que mañana juega Mossi ¡Qué guay! Me voy a jugar a Mossi En el asentamiento Me voy a tener un asentamiento Por cierto Porque iba a quedar Con mi novio Pero me ha dicho No puedo Y yo ¡Ah! ¡Pues entonces rolleo! ¡Ay! ¡Qué coñazo! El Mario Fantasma De verdad ¡Ay! ¡Dios! ¡No! No te puedes suicidar Por el amor de Dios Todo el mundo juega Yo es que no streame a Isaac Pero juego Mucho además De hecho tengo el 100% Del Isaac ¿A que no lo sabéis? ¿A que no sabías eso tú? Sabéis Sabías Solo estás tú Para que no sabías eso tú Digotillo Es que tengo el 100% Del Isaac ¡Ay! ¡No, no, no! Me equivoqué Hombre El 100% Cuando 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 era el 100% Ahora me tengo que sacar El nuevo 100% ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Déjame en paz No, 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 no No, no, no Me va a ganar Ah, que esto es sacavientos Vale, vale, vale ¡Que te quite de en medio! ¡Jo! 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 Había que el problema es el miniserie Mientras cenamos Al final me ha dicho que no Yo con el grupo Que había partida doble hoy Creo que no te comentaste Puede ser Pues sí Tengo el 100% Y me tengo que sacar El nuevo 100% Pero es como absolutamente complicado Y juego muy poquito Creo que es que tiene la suerte Que ahora juega Todas las ma... ¡Todas las mañanas juega! Entonces Le está dando Para completar Una cantidad de juegos Además yo no puedo estar Haciendo mucho rato Con la misma cosa Que me... Me satura ¡Ojo! 120 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre ahora? Nunca hice esto de niño Estoy completando un... Todo está pesado con ello Me he pesado con las series Está pesadísimo con la Isaac Pero porque es una putísima maravilla La Isaac Ojo Ahora tenemos un bien de esta energía Estrear para venir a otro mundo Pero antes de nos ayudar a tu ser querido ¿Tengo que pasarme el juego otra vez? Pero que hijo de puta Tres horas hablando del Isaac Bueno, a ver Eso es una pereza Si tú no estás jugando al Isaac Que tus viewers hablen de Isaac Eso es un coñazo Vale, vale, vale No, no Eso lo entiendo Eso lo entiendo Sí, sí O sea A ver Sí Eso lo entiendo Si tú estás jugando a Neo Y viene alguien ¿Qué coño? Que te calles Que no me hables Trozo de estrella Si tú estás jugando a Neo Y viene alguien a hablarte de Isaac Eso es un tremendo horror Yo banearía En plan Cinco minutos al banquillo Son tus viewers Y son muy fieles Y todo No, no hables de Isaac Cinco minutos al banquillo De hecho Tú No fue Sí Tú estabas mirando bigotillos Cuando Madre mía La gravedad La última vez que llegué A este final del juego Que me despisté Y me morí Yo o algo así Ahora te leo Ahora te leo Estoy ocupado Yo contento con el chat Pero luego Tengo cuenta Hablando de ello Yo es que en el rol No leo el chat O sea Leo el chat Pero no le hago Caso No le puedo hacer caso No puedo contestar mensajes Ni nada parecido Por motivos evidentes De hecho Una cosa muy guay Que hago Y que No he visto a nadie hacerlo Y me parece que es Bastante De momento se convertirá Como no lo decían además Se está convirtiendo En un distintivo mío Esta mapa ya lo hicimos Claro Es que es el final del juego Al conseguir 100% Te obliga a hacerte el final del juego Eh... Pasando Que Cuando me hacen una raid O alguien se suscribe O un nuevo follow Si puedo Intento meterlo en la partida Es decir Un ejemplo Están luchando contra monstruos Y nos raidea El aquelarre rolero Y digo Las criaturas Os observan Como si se tratase De un horrible aquelarre De brujas Con 16 ojos Que es el número de raiders Con 16 ojos No sé qué O la dama del dado Nos raidea la dama del dado Eh... Parece que el dibujo De una doncella Alzando un objeto Eh... Icosaédrico Con 8 dedos Se encuentra ahí Y eso mola Porque la gente Porque No paras la partida Es decir No haces un parón Para Eso es tan guay Eso es tan muy guay No haces un parón Para Para Agradecer la raid Porque estás jugando a roll Y que el roll Requiere concentración Y está en el azón Y todo esto O sea La narración juega mucho A que estés dentro Y tal Pero La gente que recién entra Lo oye Y sabe que estás ahí Que lo estás viendo Y para nuevos Follows Y subs Y todo esto También lo hago Eso está guay No he visto a nadie hacerlo Así que De momento soy yo El que lo Domina El que lo hace Alguien me lo hará Alguien me lo quitará Quita, hombre No llego No llego No llego No llego Sí que 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 llego Tendré que hacerte Alguna raid Entonces Sí Además contigo es fácil Claro A ver Si tú me raideas Cualquier monstruo Puede tener largos bigotes Y lo sabes Pero si me raidea A Impopu Que es un nombre Que ni siquiera puedo meter A un personaje No puede haber un personaje Llamado A Impopu Porque no pega Con el mundo Entonces mola Cuando es una cosa Que sea fácil De Me sale ahora En la cabeza Los dados cargados Me traigo los dados cargados En la mesa Hay unos dados En la mesa Hay unos dados Con Cargados No pero es que Es que no Es que ojo Es muy Es que es que es un arte Es que es un arte Bigotillos Es un arte Porque No puede aparecer Un mercader random Que no estuviera ahí Y si sale Tiene que ser Demasiado de fondo Es decir Yo te meto un mercader random Tu vas a querer hablar Con ese mercader random Vas a querer Interactuar Con el Y no quiero que interactures Es una Es una referencia De hecho Hubo un problema Paso que Estaban leyendo un mapa Grabado en unas runas Y nos raideó La dama del dado Con 8 participantes Y yo dije En el tallado Veis una dama Alzando un no se que No se cuanto Y abajo hay 8 torres Y entonces dijo Dijo una de las jugadoras 8 torres Por que? No se que yo A ver Esto es un detalle Solo de De lore De tal Y que no hace falta Que le deis mucho caso Y dice No pero es que El número de torres Es importante Yo No María No es importante Es el número De riders Pero Y también mola un montón Porque por ejemplo Nos raidearon Cuando estaban luchando Entonces dije Parece que alrededor De vosotros Tenéis 16 enemigos Y parece que lo digo Así de mal Pero luego No nos cabí 16 enemigos A ver Bueno yo estaba jugando A esto No hablando de rol Ya no puedo Ya no puedo ni jugar Sin hablar de rol Y esta música me encanta Mierda Y somos Levillagames Somos Levillagames Toto No Ni te se ocurra Levantarte Es que Es que sea piquísimo Es que te ha pesado Tremenda No hit No no Si me ha dado Varias veces No Me ha dado Si me ha dado Yo soy incapaz De hacer retos De no hit Y esa mierda Yo no Paso Soy muy malo En todo lo que hago Ah Oh no Allá Pensaba que era una Bueno Puedo saltar esto No me interesa Que ya lo he visto Que ya he visto Este Trozo de cosa De Basta Cuando haga Luigi Galaxy Me pasaré primero El Las 120 estrellas Y luego iré a por La última Además aquí puedo bailar En el rol Bueno A ver Poder puedo Pero tampoco es cuestión La BSO es buenísima Si si La BSO es buenísima El chaval flipaba con el concepto De conseguir la BSO en CD Antes de que supiera Que estaba toda en Youtube Porque no estaba No estaba Verdad Chicos no tenéis oxígeno ahí Jaja No te la vas a follar No me acuerdo Quien Bueno a ver Es que Con el lore de Con el lore de Mario Los Los de Nintendo Tienen una cosa Osea no quieren Dar detalles nunca De nada No pero que es el Mario Yo pienso El día que muera El día que muera Martinet El día que muera El que le hace la voz a Mario Que van a hacer Yo Y por eso digo Seguro que el que tiene El que le hace la voz a Mario Tiene grabadas Cientos de miles De pistas De audio Que puedan utilizar En futuros Marios Y si no son las mismas Porque el ya Eso no va a cambiar nunca Pero seguro que tienen Grabadas Muchísimas pistas Bowser que no estás hablando No me cuentes historias La vida del tío De la voz de Mario Es llegar Y poner voz de Mario Y ganar millones Con eso Y además Está bien Porque es súper Súper bueno Con los fans O sea Es súper Majo Va en las convenciones Siempre que le pides audio Te lo graba Y dice un montón de cosas Y tal Super Mario Que hace también La de Wario Y la de Warby Y la de Luigi Hace las cuatro De verdad ¿Me vas a contar? Esto no lo puedo saltar De ninguna manera Lo juego que me importa Un cagarro Que ya lo he visto Madre mía Ese es el poder De la Wii Este es el poder De la Nintendo Wii Behold Tengo en mi cabeza El recuerdo De estar pasando Final Fantasy El final de Final Fantasy 4 En la Nintendo DS A la vez que en la Wii O sea En el Final Fantasy 4 En la DS A la vez que me pasaba El final Del Mario Galaxy En la Wii Ya estaba yo Pasándome dos juegos A la vez Porque podía Bla 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 Esta es lo que he dicho antes Esta señora antes Era seria Mística y estelar Y ahora la disfrazón De gato Para ir por ahí Por los mundos Dando saltitos Y se sube en una moto Pero originalmente Ella era mística Y estelar No sé si sabéis Si quieren el Mario Party Discutir sobre Benur Mientras juego No es quizá Lo más conveniente Como habéis llegado Hasta aquí Si está Vais a galaxias Desde distancia Sabéis como de lejos Está una galaxia Mucho De hecho alguien puso En algún momento Alguien calculó En años luz Más o menos Cuanto ha recorrido Mario Y es un poquito Sobre todo Por ese momento En el que dice Que Bowser se encuentra En el centro Del universo Lo cual no existe Porque el universo No tiene centro Yes En vez que verdad Está en latino 10.000 euros Fácilmente Habrá ganado Este señor Por decir eso Por favor No me hagas comerme Los créditos Por favor No procederás Pero como te odio Pero esto no es una cosa Del juego Esto es una cosa Del emulador Contabulación acelera ¿Desde cuándo? ¿Cómo voy a abusar De esto Ojo Mira las drogas Ojo Final Final bueno Esto no he visto nunca Lo seguiré cuidando Desde el firmamento Ay no he escuchado La historia De esta No me la ha leído Me ha dado pereza Esta era una niña Que un día Conocía un destello Cogió una nave espacial Se fue al espacio Y todos los destellos Dijeron Guapo Nos vamos contigo No Pero Pero chungo Era como Porque era una niña Con su familia Y sus padres Y sus cosas Y decidió irse Oye nunca había visto esto Que guapo No puedo pensar en ella Sabiendo que se va a vestir De gato Cuatro o cinco Juntos pues Que ese planeta Era su casa Ojo Mira la nave Original Venga moto Nunca has visto Ese meme Que dice Que cuando muere Después de llevar Toda una vida preciosa Después de haber tenido Tu mujer Después de haber Después de haber tenido Hijos Después de haberte Casado Haber tenido un trabajo Haber sido despedido Después de todo aquello Una vez es tu lecho de muerte Cogido de la mano De tus seres queridos Y mueres Todos tus ojos Se vuelven negros Y todo lo que ves Es esto Pues no Pues eso es bastante guapo Solo eso Una vez te mueres Y lo único que ves es Ahora puedes jugar conmigo Bueno Sin cortar ni nada Super no llega Así Entonces el concepto es El concepto es Aquí Hay un 120 Y dos coronas Si llego así Aquí habrá 121 Tres coronas Y entonces tendré que hacer así Y habrá 121 y dos coronas Pero si Significamente Tengo que pasar El juego otra vez de cero Así que Yope Directamente Que le pasa En el cuello Lo tiene desenganchado Que le pasa A Luigi En el cuello Míralo Está raro Míralo Mira el cuello Para Basta 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 Espérate un momento Mira el cuello De Luigi Que está eso mal Que no Que está mal Que no Hombre Voy ahora como devuelvo Esto a su tamaño original Me cago en Dios Espera que lo saco De la pantalla Así Claro Pero así se veía Como las dos bandas negras Estas que no debían verse ¿No? Ah no Vale Así se veía una banda negra Ahí Vale Entonces tengo que hacer Esto un poquitico Más grande Y os perdéis Un poquito de pantalla Que da igual Vale Pasa de Luigi Va más rápido Salta Más o menos Frena Frena peor Frena muy mal Luigi frena mal Míralo Madre mía Luigi frena de mierda Creo que salta más Sí frena de mierda El truco es no frenar Correr siempre Que te mueras Adgraciado No Te das De la Ve D Es verdad, todavía no puedo hacer el girociclo Le quería meter un trombazo Pero no puedo Madre mía, Luigi Frenar no está en tu vocabulario El rozamiento es tu enemigo Salta más, salta más Salta mucho más ¿Esto es hierba? Con un paca que te ha vio La cinemática inicial no está Porque no la renderizaron con Luigi, ¿verdad? Así que no pueden poner a Luigi El botón de abulación está increíble Va a saltar basura Juego con el tabulador puesto A ver qué pasa Que no podría, pero bueno Imagínate si frena mal Vaya tonto No me cuentas Madre mía, Luigi Por favor, agárrate clavos a las botas Agárrese que usted clavos a las botas Por favor Bueno, si hago un giro Se paran seco Eso sí Ah, qué gran guerrero Solo ha aparecido cuando Cuando hablas con el estello Te ha spawnado mi cara Qué truquitos Espirran Vamos a hacer un espirran Va Pero en verdad que un espirran De las cien estrellas Es un asco Juy No me cuentes tus mierdas No me interesan A posiciones Cállados Siete Gros El Found ¿ Val Porcir Tu ¿Cuántas me dará para hacer hoy? Hoy podía jugar hasta las 7. Porque luego tengo que prepararme porque tengo rolas 8. La última de las netcon. Joder, que sé que puedo hacer esto. Qué lástima no haberlo sabido. ¿Puedo cambiar el tiempo? Espera. ¿Puedo cambiar la velocidad? En plan... Dolphin, aumentar velocidad o algo así. Ojalá pueda ser como al 200%. O más. Probablemente esté al doble. Que no me interesa, señora. Creo que voy a pillar estrellas. Por Dios, cállate. Es verdad, no mencionan a Mario en ningún momento. Solo dicen... Pero sí que salvas a Luigi. Luigi salvando a Luigi. No cambiaron a Luigi por Mario en lo de las cartas. Fueron muy poco considerados ahí. Venga, este se guarda más rápido. Que no me cuentes cosas que ya me... Pero no veis que soy Luigi y que ya me pasa el juego. Voy a tener siempre el tabulador puesto, ¿eh? Cuando no esté jugando explícitamente. O sea, cuando no esté explícitamente jugando... Tabulador. Au. Voy a ir muy rápido. Todo lo rápido que pueda. Eso lo aviso ya, ¿eh? Y evidentemente me costarán otros 5 o 6 directos, ¿eh? Tampoco porque... Au. Galaxia de la bola pero tabulación puesta. En PC. Si hago eso... Eh... Récord de views, ¿eh? En Twitch. La música sigue siendo espectacular. Hasta aquí. Todo lo que no sea literalmente juego... O sea, de la... Se acelera. No, 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 no. Madre mía, ¿cómo de rápido puedo ir, eh? Es como muy emocionante poder hacerlo todo súper rápido. ¿Esto es lo que siente un speedrunner? ¿Le había dado una de estas? Si por si luego me piden para el... Despello. Vale, ya. Ay, no. Sabrosos. Sabrosos. ¿Sabéis que el orden en que me las voy a pasar es el mismo, o sea, no va a haber nada de... De cambios, ni mejora ni nada respecto a pasarme el juego la primera vez. Dios, Luigi. Frenado, ¿eh? Tu enemigo. Tu mayor enemigo. Tu enemigo. Estaba aquí, ¿verdad? Estaba ahí Pues esto para coger trozos Y luego dárselos Estaba como por aquí Ahí está ¿Cuántos pedirá? ¿50? Si no, 50 lo tengo ya, eh Probablemente sean 50 Pero yo estoy jugando un videojuego ¡Hombre! El que faltaba ¿Cuántos quieres? ¡Cien! ¡Qué desgraciado eres! Sí Hoy que... Hoy tenía NetCon No, hoy no tenía NetCon No, pero hoy voy a jugar Y mañana probablemente también O sea que fíjate Ah, no, no Mañana he pedido He dicho asentamiento Porque no tengo nada que hacer al final Y puedo jugar un ratillo Y mañana tengo un asentamiento Pero sí, no sé qué os sorprendéis Yo qué sé Yo he seguido jugando videojuegos Lo que no he hecho es Estoy caminando a los montes Adiós, Brick Te echamos de menos Qué triste se puso María ayer ¿Qué han seis? Otro que tal Todos entráis aquí a decir lo mismo ¡Qué raro que en Televilleto Grabando gameplays llevo! Llevo Llevo muchos años Grabando gameplays Te recuerdo que tú estuviste muchísimos años Sin hacer nada Ni un solo video Muchísimos Hasta que te dio la cabeza Hubo muchísimos años En los que yo solo Levanté Televillagames Así que acá hay arreglación Te cojo y te azuzo Luigi aprende a frenar Por favor Rosario inverosímil Te voy a limpiar zapato Lo muevo todo a mi gusto No has tocado nada De la interfaz Está igual No has tocado nada Te recuerdo que sigo dirigiendo Levillagames Porque no es que Has tocado nada de la interfaz Y has puesto los directos de minero De hecho a todo el mundo Que ha ido pasando Le he ido diciendo Que dejen de suscribirse a este canal Que pasen a Suscribirse a Levillagames Así que Lo siento ¿Puedo pasar directamente ahí? Jaja, sí Eso está feísimo Comer o ser comido Josema Y ahora mismo Levia Roll Tiene que comer ¿Tú sabes cuántos Suscriptores Se suscriben Al directo De Corei? El de los No puedo agarrar eso Tirándome Seguro Seguro que Ah, no, no puedes No, porque te atrae ¿Ya has visto la novedad? Estaba expectante Estaba expectante Coño, a ver No puedo Estaba expectante A que A que Brick lo dijera A ver Está ¡Ah! ¡Uy, no, 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 no! Las he visto mejores Pero bueno, está bien Oye, por favor ¡Ay, Luigi! De verdad Pero, ¿cómo te detesto? Que no me cuentes Tus mierdas ¿Podéis mirarme alguno? Por favor ¿Cómo aumentar la velocidad máxima De este juego? ¿No llego? Sí que llego, sí Que no me cuentes Mierdas En plan Tiene que haber un botón O algo que se ajuste Si Está puesta la tabulación Para aumentar la velocidad Pero quiero aumentar Más la velocidad En plan Para que con tabulación Pase al Al mil por cien O algo así Tiene que ser muy complicado Alguien me lo puede mirar A ver El coco Es que ahora no tengo coco Tú, ataca Ahí está coco ¡Joder! ¡Joder! Tengo que buscar Dolphin A aumentar velocidad máxima Y que no salga Un delfín con speed Por favor ¡Madre de Dios! Luigi Me hagas unos saltazos Se me pone a aumentar FPS No, no, no A aumentar velocidad máxima Dolphin O sea O velocidad máxima No, a velocidad de juego O algo así Tiene que haber algo por ahí Luego lo mío ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, que me mato Ay, que me mato Super Spirran Galaxy Ah, ya no quedo más Están los Las otras cosas Ah, abeja, no No hay abeja, rebotea Así que ha cambiado No encuentro nada Como lo Como vaya y lo encuentre ¿Cómo acelerar tu mural de golfines? ¿Cómo acelerar tu mural de golfines? Primer vídeo de YouTube que me sale Primero Están los primeros dos Que te ayuden a desarrollar Y con eso también Es importante Experimente con otros Y la realidad Es que estos son todos Para tus brazos Justo una semana Están seguros Con este Antipoteo Y te vas a hablar Con los objetivos Y te vas a navegar Y eso significa En estos foros Este Porque sale un tío A caballo Mi puta idea Que me está contando Vale, Josema Te lo compro Digamos que no se puede O sea, se debe poner Se debe poner Pero paso yo también Jugaré con el tabulador puesto Lui y abeja La idea es hacer un espirra No sé a qué Uy, que me mato Tiene que poderse Pero no veo No sé qué botón será Creo que esto ya me pasó Me pasó Me pasó la otra vez ¿Cómo se subía? Ah, vale Es que Si le cojo el vicio A que sea tan rápido Como tocar un botón Voy a empezar a hacerlo Un montón, eh Y cada vez más En más sitios ¡Ay! Que hacen sitios Más arriesgados Voy a trabajar Chao Tú te vas a nada A trabajar Qué manera de mentir A trabajar No te lo crees ni tú Hacer trabajo Sobre los tipos de vacas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi vacas! ¡Mi tripo de vacas! ¡Hazme caso! Estoy burlándome de tus vacas Necesito tu atención Como buena buzón Como buena buzón Ay, mira la reina Como la ponía Digo Esta fue la primera aparición Del Capitán Toad Si, ¿no? La primera de todas ¿No? Pues Capitán Toad La aparición este En este juego Y esta es la primera Te llamas Luigi, ¿verdad? Amigo tuyo ¡Tacata, tacata! Bueno, sí Madre mía Un salto Madre mía Luigi Se ha quedado sin nariz Lo primero toca Acabarse la Lobo estrella esta Me parece que cosa Partida creo que tengo A la 17.30 Ahí, dando en los dientes ¿Eh? ¿Tú qué tienes, Raúl? Pues he descubierto No sé si te lo he dicho He descubierto Que dando la etaburación Se pasa rápido el juego Así que Así que ahora estoy abusando De ello Te lo he despidado Todo el rato Las trampas No son trampas Es que yo soy un Cocuñazo No son trampas O sea, no es que me acelere A mí y el resto del juego No, acelera el juego entero Los enemigos Me muero Los enemigos son más rápidos ¡Ah! Luigi, por favor Es que míralo Hay que jugar bien De la experiencia Que le tenía el autor Que los metí Seguramente Quiero volverte a pasar El juego con Luigi Eso está guay ¿Qué quería transmitirnos el autor Cuando dijo Hum Ahora con Luigi Yo creo que es una experiencia Yo creo que Yo creo que es una experiencia Creo que es lo de Después de la muerte ¿No? El autor O sea, el director El director es Para esto No, para nada El autor de este juego Es Miyamoto O sea No sé Miyamoto está en todo Pero vaya Que Que sí Que Que me imagino Que el autor Suge un paro Carriol o lo que sea Vio el otro mundo Y el otro mundo Es lo de Esa frase de Ahora puedes jugar Con Luigi Y entonces dijo Tengo que transmitirlo Seguro que puedo subir Allá arriba Vaya que sí Pero que hay que activarlo Pero desgraciado Tuvo una catarsis Por un momento he pensado Que sin la tabulación Llegaría antes Pero no Porque también se acelera A la plataforma En fin Mi mente ya no Ya no concibe Jugar sin la tabulación Au Madre mía Que bien lo estoy haciendo Venga que rápido Top 10 Mejor dejarme De los videojuegos Ahora viene Ahora viene El escar abajo De verdad ¿Has jugado Espyro? ¿Alguna vez? El primero que es Súper Súper gracioso En Espyro Muy gracioso Sí Vale En uno de los Espyro No sé en cuál Llegas a un seed O sea Tú siempre Siempre están Los buenos Es decir Los que reciben Tu ayuda Y los malos Que son los que necesitan Que O sea Los que le decís Que reventar Pero ¿Quién son los buenos Y quién son los malos? Es tan arbitrario Como que La primera persona A la que hables Son los buenos Y los que no son los malos Porque una de estas Que eran babosas Contra pájaros Y tú vas con las babosas Y yo ¿Por qué? ¿Por qué no vas con los pájaros? Y hay otra Que es la increíble Que son Los animales Se han revelado Y son robots Contra vacas Animales de granja Revelados Porque los buenos Son los robots ¡Ay! ¡Pero bueno! Pero sofreando De la vida El consumo Que te he visto A través de Spiro Sí, sí, sí Porque yo iba Con los animales ¿No? O sea Es decir Quieren ser libres Y que los dejen De explotar Pero los robots Querían solo Tonto Madre mía ¿Eh? ¿Cómo voy? Siete ya llevo ¿Eh? Ojo La manta raya ¿Eh? ¿Cómo va esto? No me acuerdo ¿Cómo iba esto? No me acuerdo ¿Cómo iba a la manta raya? Sí Choquean noventa y siete Son Sí, bueno Son ciento veinte A ver ¿Qué hizo mi novia Sobebenur? ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo iba esto? Era con la J La L La U Yo le asigné teclas A esto Yo le asigné teclas A esto Me cagandeo Me tengo que reajustarlas ¡Eh! ¡Eh no! Sigue con menú Pues no sé Si es tan larga Supongo que está La tarde entera ¿Cómo iba esto? ¡Ay! No me tengo que reajustarlo A ver Configuración No Opciones Ajustes de control ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hoy no me acuerdo Claro Un mando de juego estándar ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Aquí, aquí Manda de Wii emulado Simulación de movimiento Ah, vale O L O L O L Z Z ZX 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 Ojo, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo que no? Pero No Ah, oscilar Aquí O No, espera No O hace una oscilación Pero yo no quiero una oscilación ¿Verdad? No quiero una oscilación Encontrar el futuro de Levia Games Claro, a oscila cada vez que mueve el Axis Y Bueno, no sé Una Ñ Pero, hombre ¿Cómo va esto, loco? ¿Cómo iba esto? Es que no me acuerdo Movimiento de entrada ¿Esto? No Extensión Simulación de movimiento Que me voy a seguir que al BodyPaint O te voy a ponerse unas tiras En los pezones ¿Qué? Oye, ¿cómo era esto? Yo me acuerdo esto de haberlo hecho A ver Claro, o sea Está Ya estábamos inclinando O sea, está inclinado Calibrar O L Z Z X All right ¿Por qué no furula? Es que no lo entiendo Por el motivo Por el motivo El tuit me está recomendado Cinco ganas de pavos Haciendo BodyPaint Directamente al canal Está enfocada Sus tetas al aire Las cuales se lo toman Con una gasa En los pezones Bigotillos ¿Qué cochinadas Estás viendo? ¿Qué cochinadas Ves en Twitch? Pásame un enlace ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo? Pero era así, ¿no? Inclinar No entiendo ¿Por qué ahora no va? O sea, a ver Inclinar el mando Hacia delante Es la O ¿No? O sea, mejor tengo que cerrar esto Inclinar el mando Hacia delante Es la O Estamos inclinando Hacia delante Y ahora Z No Es que no ocurre nada Toma la atención Pero yo esto lo he hecho ya ¿Cómo era, tío? ¿Tiene que mirar en serio En internet? Porque yo esto lo he hecho Segurísimo ¿Y dónde era la T? ¡Eh! ¡Hay que darle a la T! ¿Por qué? Madre, el amor hermoso Me voy a morir Me voy a morir Claro, y saltaba Porque el botón de salto Estaba pegado a esto Creo Puedo hacerlo Puedo hacerlo No hay voz Hacerlo con el sprint No hay dedos killed Todo si Los Podemos Solo Copen Escuchamas Caramba Me voy a morir Entonces No hay No hay Con Madre Vale Desde gente Solo ys Y por poco supero el record No lo he superado 1.30 y algo Pero por poquísimo supero el record ¿Cómo te has quedado? ¿Quién es tu dios ahora? Eso merece una sub Suscríbete Oh dios Vamos a tener que hacer esto Me suscribo aquí Suscríbete aquí Que así Josema se lleva Su parte Eso se merece una sub Lo que acabo de hacer Ay Ay no 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 Ay no 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 Sobrevivo Estoy vivo No 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 Uf vale Ay no Es que con Luis Está todo mucho más difícil Ay, que me caigo ¿Cuántas llevo? 9 Ahora es enemigo ya ¿Qué? ¿La de Boushi? El megatrípode ¡Qué asco da! Ay, que me caigo Bueno, obvio Es que si me iba muy lejos Se iba a estrellar contra el suelo igualmente Bueno Ir muchísimo más rápido que el bilbalano es mejor Es que Luis, voy a correr un montón de brazos ¡Calla, hombre! ¡Qué pesado! Joder Joder, pues me lo paso mucho más rápido Con todo acelerado O sea, no porque era Cosa que no puedo hacer, pero... Me meto ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, victoria! Recuerdo ¿Van a animar esto, no usan? Otra temporada de yo-yo Para gozarnos todos Me encanta que la gente siga Dándole reactividad al concurso Por creación de penejotas Ahí es usted, señora Estoy enterado Fuente por no decir cuarto de baño En castellano es el baño 400 Se me ocurre que los destellos Los cogeré todos al final Cuando farme miles de todo Estrellas direct seguidos Porque estoy yendo tan rápido Es que no estoy pillando ninguno Comento poco, pero también es que... No sé qué comentar Estoy pasando Luigi Galaxy Tampoco... Que Luigi es mejor que Mario En todos los aspectos Bueno, la verdad es que yo prefiero a Mario Pero ese rollo de que Muchísima gente amaba a Luigi Por muchísimas cosas Estuvo ahí Se quedó en bastante gente El año de Luigi, ¿no? Bueno, fue más... Fue antes de más de Luigi Cuando el... Cuando el... El... Luigi's Mansion 2 Ya ahí por ahí Entonces decía lo de que Luigi es mejor que Mario Pero vaya, eso no ha llegado Nunca a cojar Uy, casi Nunca ha llegado A cojarlo En todo Se la sienta De mono un montón Quita, hombre ¿Qué voy a hacer? Libera a todos Todas Continuar Ah, no Libera a todos Todas Para que venía La nave Que aún más Ay, Dios La zona esta Esto sí que no se puede hacer Aumentando la velocidad Porque aún cale Aprende a frenar, Luigi No se puede hacer La cama Le da frenazo Ya verás Uy Ay, 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 ay Vale No te diga Vamos 1.53 Oye, llevé 2 horas Corto Y hago otro directo Y así Y así Son dos En vez de uno Dos directos En vez de uno Así Son dos vídeos Para subir Madre niña Como he podido vivir Hasta ahora Sin el tabulador Es que da igual Porque como no lo No lo hago en YouTube Entonces da igual Si estás viendo esto Y quieres que no ponga el tabulador Dímelo Que ya será muy tarde No lo hagas Talgo Aplausos ¡Vamos con el paso olímpicamente! 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 ¡Vamos con el paso olímpico! 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 ¡Vamos con el paso olímpico 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 olímp Doblega la gravedad A ver, vamos a hacerlo bien, va Ah, tú no vales No, vamos a ir No, vamos a salir No, vamos a ir ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Cato! ¿Qué has pasado por ellas y no has roto ninguna? ¡No! Siempre le he dado Podría haber jugado haber roto las dos de golpe que has pasado por ellas y no has roto ninguna Las dos de golpe no puede Bueno, vaya, no puede porque no le da la gana, pero... Que no, que no se puede Trece llevo ¡Calla, hombre! ¡Muy feo lo de que no pueda pillar destellos! Porque... Ya, pero es que no puedo... No puedo darle a los destellos porque voy tan rápido que no estoy cogiendo otros de estrella Entonces tengo muy poquitos Madre mía ¿Quieres que me pase el nivel rápido? Me hago en velocidad Si no le doy al tabulador es porque es muy costoso moverse a la vez que... Que pulsas el botón Pero supongo que... Viendo lo visto... Osea, viendo... A la velocidad a la que va el tabulador Podría pasarme el juego con el tabulador puesto Quizá la bola no, pero... El resto sí Y sé lo que me digo ¿Tocará farmear en el futuro? Sí, 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 en el futuro farme Pero mira, puedo farmear el juego fuera de cámaras Osea que... Y aparecer con... 12.000... 12 estrellas y salgo Pongo una goma que mantenga atreverte al tab A ver... Si pongo el móvil En plan... Ojo, eh... Uf... Esto se va a caer... Ay, claro... Espera... Claro, es que... Ahora no... Ahora es un mal momento Mucho ánimo, Luke... Es verdad que ahora juegas a rol... Que vaya bien, tío... Es algo guay... Divertido, que es lo importante... Gracias por haberte pasado... Cuando vuelvas... Cuando vuelvas... Si es que vuelves tendré 300 estrellas ya... Por mi velocidad... Por mi velocidad... Me pudo el ansia... Me pudo el ansia... Vale... Dos minutos... Te dejo el lurkeo... Eh, 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 eh... Vale... Nada... Porque eso aún no está... Claro... Es que añádele... Que lo iba más rápido... Súper costoso para él... Qué, 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 qué... Qué, 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 qué... Qué, qué, qué... Qué, 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 qué... Qué, 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 qué... Qué, qué, qué... Qué, 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 qué... Debería ser con el Final Fantasy IX que cuando aceleras tu velocidad no aceleras el tiempo. Porque está implementado el propio... Aquí es porque estás acelerando el Dolphin, al final del cabo. Estás acelerando el software entero, porque le da de sobra. Pero en el Final Fantasy IX está implementado el juego, entonces aceleras solo la velocidad del personaje, pero no aceleras el juego. Si estás en zonas de tiempo, con un límite de tiempo, el tiempo sigue siendo el mismo, pero tú vas muchísimo más rápido. Tienes 12 minutos, pero tú vas a 10 veces más velocidad, entonces llevas enseguida donde sea. Y los combates igual, los van enseguida. ¡Ow! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Vale. ¡Alright! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Cuidado! Es que da mucho miedo. O sea, doble frenado. ¡Uy! 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 Siempre puedo intentar acabar con un salto Pues eso sí, para tal Pero aún así, jolín Qué miedo da el frenado de Luigi Uff, qué cosa me calla ya Vale, alright A mí me van a dos horas y diez Creo que vamos a dejar aquí En plan voy a hacer un descansito de diez minutillos Y el siguiente pichoteo Va a ser justo ahora, voy a seguir directando Y nada, y a continuar ¡Hala! Un saludo a todos Bueno, un saludo a los de YouTube Un saludo a todos Uy, no, no quiero iniciar la relación Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito